El mundo tú y el local vas A tu lo que voy a correr, solo sacando y ganar más El mundo tú y el local vas A tu lo que voy a correr, solo sacando y ganar más El mundo tú y el local vas A tu lo que voy a correr, solo sacando y ganar más El mundo tú y el local vas A tu lo que voy a correr, solo sacando y ganar más ¡Ay, ay, ay! ¡Tú y lo calabas! ¡Rondú! ¡Tú y lo calabas! ¡Azorco, ya moriré, todo el barco irá nada más! ¡Tú y lo calabas! ¡Tú y lo calabas! ¡Azorco, ya moriré, todo el barco irá nada más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!